El mi menor ya Pa quien salo? El delito que grabo Chupal Acarro por favor Acarro Rock and roll Goku Naito Acaba, acaba Y ya ver otra chela Ay esta belegadita Ya esta grabando Promo mas de raza Es un problema Es que para mi vida No? No mas pijaras Sii La chela La chela Bien con Goku Goku Satriani Borracho Chupa mierda Toma 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 Graba 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 No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!